una pregunta que te puedes estar haciendo es el plugin o bueno el paquete está creando crux de forma automática pero está generando forms de django de forma automática para poder hacer las validaciones etcétera y efectivamente eso es lo que realiza sin embargo tú puedes decirle qué form quieres utilizar y si es que quieres que no utilice el generado automáticamente sino uno tuyo porque porque puedes añadirle cierto tipo de validación la creación de otra manera agregarle más cosas etcétera puedes hacerlo si vamos a la documentación y vamos a crux normales y vamos a la parte de crear vemos que hay una sección que dice form personalizado dice si deseas utilizar un form de django personalizado para el registro o edición de un mover de un modelo deberá sobre escribir los siguientes métodos en su modelo aquí está lo que sobre escribimos para crear y aquí lo que sobre escribimos para el de editar si yo quiero sobre escribir para el de editar voy a copiarme esto y aquí dice siempre deberá importar el form personalizado dentro de la función nunca fuera de ella esto para evitar un error conocido como importación circular por eso es que aquí vemos que el import lo hacen dentro de la función y no fuera entonces yo voy a hacer esto y voy a aquí voy a colocar este método y pues voy a vamos a colocarlo y voy a decirle en este caso de products punto form inborn product form y este es el que voy a utilizar ahora voy a crearme este archivo form punto pi y aquí voy a decir de django import form es con minúscula vamos a crear nuestra clase que se llame product form como habíamos dicho forms punto model form class meta model igual a product y entonces tengo que traerme el modelo de product punto models import product y aquí tengo que decirle los cambios o el club yo quiero que me excluye en este caso el modelo state listo pero para que vean que estoy utilizando este voy a hacer algo clean name de line name entonces que lo que voy a hacer aquí bring el punto client data y de aquí voy a pasar voy a sacar el mail y para que no me pase ningún error voy a decirle retorno y voy a decirle que me retorne este campo de aquí para que no me pasen no haya ningún conflicto en que se detenga la ejecución listo ahora vamos a ver voy a decirle que voy a utilizar ese form yo voy a iniciar el servidor no hay ningún problema voy a irme al formulario de productos para crearlo vamos a vamos a primero vamos a habilitar el modelo en el producto vamos a decirle es que un model force y yo solamente quiero los cruz normales voy a quitarle el login de momento punto con los permisos etcétera listo aquí está product list ahora vamos a ir a producto create y aquí pues me sale bueno lo de los template así que vamos a quitarle estos template para que me tomen los por defecto para no demorar tanto listo lo está haciendo entonces que lo que va a hacer cuando le demos en guardar tiene que imprimir aquí el nombre producto creado form personalizado seleccionamos cuarta categoría y vamos a darle registrar producto creado form personalizado de cuarta categoría y en la consola que dice producto creado form personalizado que es el nombre qué cosa el nombre que tenía nuestro que tiene nuestro registro de producto y eso donde lo habíamos colocado lo habíamos colocado en el form personalizado así que lo que hemos hecho es sobre escribir qué cosa el form personaliza el form que está utilizando para crear el que como dice la documentación y como dice este método es get free form para obtener el ss de ahí ese fórmula ese form para crear si quiero editar pues cambiaría el nombre por el de editar etcétera que también está en el código en la documentación y sucedería de la misma forma así de sencillo se pueden hacer de forma independiente o que lo haga automático o 11 personalizado el auto automático etcétera sin ningún problema así que de esta forma pueden utilizar form personalizado si no hay problemas por ello reativo y Gracias por ver el video.